Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6740 para este lunes 17 de enero. Supervizan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Ganadores, atentos, el número es 9, 3, 9, 1. Verifiquemos, 9, 3, 9, 1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.